¡Adiós! Yo te traigo, soy feliz, no necesito más Y será que este amor durará para siempre Porque haces magia en mi interior Y me atraviesas cada pie Que a tu lado yo me siento fiel Y no logró A ti dame siempre, amor Contigo me siento en calma A ti dame siempre, amor Tú me das el valor De tu amor Tus ojos desde el momento Por todas las luces de Dios yo te amo más Y no logras estar lejos porque estoy en tu sueño Porque haces magia en mi interior Y me atraviesas cada pie Porque a tu lado yo me siento fiel Y no logró A ti dame siempre, amor Conmigo me siento en calma A ti dame siempre, amor Tú me das el valor De tu amén siempre, amor A ti dame siempre, amor Submigo me siento en calma Oro A ti dame siempre, amor Y no logró Tú me das el valor